Buenas noches señoras y señores, buenas noches compañeros, buenas noches, como estamos en esta madrugada del martes, pasé al lunes a la noche sería, ¿no? Lunes, contamos el eclipse como un día, 14, como que terminó, el eclipse cuenta como un día, como una noche, otro día, cambió el día. Yo se puso desde oscuro, empecé a tomar cerveza, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya pasó toda la noche? Digo, no puede ser. Lunes 14 de diciembre de 2020. Llegamos al programa número 20 y último, el 25, como todos los años, los 25 programas, este año clavamos justo a fin de año los 25. ¿El año pasado hicimos 25? Llegamos a 23. Este año proyectamos 25, las fechas daban como para unos 28, 29, terminamos haciendo 25. Siempre nos queda corta. Siempre, bueno, pero este año cumplimos a la perfección. Ah, pero somos cumplidores. No, igual cumplidores. Somos, ya, como Aguinaldo en 99. Un confirmado. ¿Eh? Un confirmado. Sí, cuatro, ¿señó porque empezó? Ya terminaba el ancho y lo activo. Cuatro activos. Altas uno, confirmados uno, descartados tres, recuperados 226, fallecidos cinco, totales 235, aislados diez. ¿Algún dato más quiere que le tiene? No, ¿cuánto duró el eclipse y cómo salió? Tres borrachos, cinco faloperos. El eclipse estuvo más o menos tranquilo. La luna primero se puso adelante. ¿Cómo destruyendo la jugada? Como destruyendo la jugada, sí. Quiso embarrar la cancha, puso todo un ambiente oscuro. Pero finalmente salió la luz de atrás y iluminó una jugada espectacular para poner el 1 a 0. Y ahora se puso 1 a 1 de noche. Y bueno, y aparentemente se mantiene el resultado. Se mantiene el resultado. Fuimos a pescar el fin de semana. Qué recaliente, boludo. Tenemos un nuevo maestro pescador, el rayo. Me mató. Sacó 5 el rayo, yo no saqué nada. Nada, ¿eh? El ingeniero sacó 7, más o menos. ¿No? Sacaron 7 y 7, 14 y 5 el rayo. Sacaron 19, yo no saqué ninguno. ¿Ni uno solito? Ni uno. Qué mal, qué mal. Qué mala performance. Todas las fotos que sacaron el fin de semana me photoshopean y me sacan a mí de las fotos. No. En una me dijeron, bueno, en esta vas a estar, pero tapate con la gorra. Así con la visera boca abajo. Y bueno, venimos de una ferra terrible. Desde el jueves que estamos de ferra. El miércoles a la noche en realidad arrancamos. No se privó de nada, salvo de pescar. Sí, salvo de pescar hice de todo. Y estaría terminando la semana hoy lunes, ¿no? ¿Cómo corresponde? El fin de semana, martes y miércoles, para descansar un poco. Se tomó el feriado largo para el eclipse. Sí. Fija, ya que dan feriado, ya que hay eclipse, me la pongo hasta el domingo, por lo menos. Aparte vio que es un evento que supuestamente se da cada 500 años, ¿no? Sí, sí. O lo que sea, pero bueno. Y anoche, ayer al mediodía, cuando ya estaba recuperándome, me invitaron a comer a la chacra a los lirios. Ahí que tiene Daniel Ferroni para alquilar y eso. Un amigo se jugó, mi amigo Julián pagó el asado y pagó el alquiler del lugar, porque debía dos asados de su cumpleaños. Ajá. El 2019-2020. Así que armó un asado para un grupo de seis personas, manteniendo el aislamiento. El distanciamiento, sí. Estuvimos como hasta las siete de la tarde. Por eso fue mi fin de semana. ¿Usted? No, me visitó mi madre y volví a ser un niño y me cocinó cosas de madre. Volviste a ser Juan Pita. Claro. Como esas cosas como tomarse el laburo de despellejar el pollo para hacer una empanada el otro día, ¿no? Sí, 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 totalmente. Uno lo que hace es sacarlo de la heladera y comerlo frío. Sí, más vale. ¿Trajo a su madre alguna de las recetas icónicas que nos hacía hacer ayer? ¿Qué hizo? No, pasa que bien. ¿Unas lasañas me hizo? No, 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 no. Trajo canelones, trajo canelones. Unos mondongo de escabeche. Trajo unos canelones congelados así como para calentarlos y salgan como trompada. No, no, de escabeche. ¿Te acuerdas de los escabeche de mondongo? Qué rico. Con gelatina. Sí, no, habremos alimentado escabeche de mondongo. Un trimestre de escabeche de mondongo, pasamos en Bahía. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Trajimos noticias. Noticias como siempre. Trajimos... Después traje una serie de culto que estuvimos amagando todo el año por hacerla. Y no la hicimos. Me acabo de hacer acordar que no traje la música. La voy bajando en este momento. La voy bajando. Una serie de culto. Una serie que hoy en día no se podría hacer políticamente incorrecta si las hay. El señor Schlesch Hammer. Martillo Hammer conocido en... Acá en estos lares en Latinoamérica. Y qué bárbaro o algo así, después nos fijamos bien, no me acuerdo, en España. Mirá que bueno. Y qué más tenemos. Bloque deportivo se suspende por una entrevista, más que una entrevista, una charla con un amigo. Que va a contar todo. Dice que cuenta todo. Una historia de vida. Una persona... Se le voy a decir así, no le voy a decir el nombre. De una persona que... Te dice la aposta. Va de una, del frente. Sí. Y... Un tipo muy elocuaz en el pensamiento que tiene. Muy... Como si fuera medio matemático. Es como muy lógico su pensamiento. Y siempre, generalmente, tiene razón. Después, cuando uno se pone a pensar y a meditar sobre sus palabras, se da cuenta de que... Sí, sí, no es enredado para explicar tampoco. Ya le vamos a decir, se va a autopresentar al mismo después. Sí, porque hoy no llegamos por ser el último programa y lo habemos festejado sin flyer y sin nada. Así que... Claro, sin flyer. Es como un clásico, como en las viejas épocas. Sí, la producción tiene un salamín que ya estamos picando. Y trajo una tarta de pollo y una tarta de jamón y queso que vamos a estar compartiendo en momentos. La producción muy bien ahí, el ingeniero... Buenísimo, porque nos tienen sin comer desde el principio de año. Sí. Y listo. Ah, y vino el cualicho también. Bueno, a oficiante de este programa. El año que viene tendríamos que ver si lo tenemos de oficiante. Ya se tendría que poner con un oficio. Sí, este año pasamos de largo el sorteo del vino el cualicho. ¿Por qué no conseguimos el segundo premio que era un capitán del espacio? Complicado alfajor si los hay para conseguir acá en la zona. Y aparte con pandemia los tienen amarrocados para que suba el valor del dólar. Entonces después te venden el capitán del espacio a precio dólar. Sí, ojo que se puede vencer. Hay que ver cuánto lo que hace. Hay productos que usted puede guardar. Se vende como antigüedad. Sí. Con el vendo un voltorio de papel de Capitán del espacio. Vio que ahora que se murió... Michael Jackson. Se murió Maradona. El libro de Cópora está como 4 o 5 lucas. Que a la tarde lo venían leyendo Noelia Custodia desde el principio de año. Y lo tiene, tiene 2 y ahora están como 4 o 5 lucas. Yo tenía que me lo rompió porque tenía una dedicatoria y después me la rompieron. Por tener una dedicatoria. El libro de Maradona, la primera edición que salió. Llegó a Musimundo y yo estaba esperando para comprarlo. En realidad me lo compraron. Y ese libro salió mal impreso. Porque la foto de atrás de la contratapa no es de Diego Maradona. Es de un primo de Diego Maradona. Entonces Maradona lo mandó a cambiar el libro. Yo tenía esa edición. Eso estaría saliendo fortunas hoy. Pero una chica celosa me lo rompió. Ah, esto te lo dedicaron. Me lo rompió todo en una pelea. ¿Viste como Mero Simpson que no lo deja hacer rico? Sí. Me estaría pasando más o menos lo mismo. Bueno. Con esta triste anécdota. Vamos a pasar a escuchar una música alegre. De estos 12 músicos balcánicos. Como Asphalt Tango. Se llama este tema. Fanfare Ziocaglia. Ziocaglia. Sería. Fanfare Ziocaglia. Poner. Más o menos. Los dibujos animados ya son un alma. Mis amiguitos. ¿No fue fantástico? Eso es tan insípido como los dibujos animados de principios de los 30. Debería darles vergüenza a los escritores. ¿Las caricaturas tienen escritores? Más o menos. Pues tú y yo haríamos mejores cosas que eso. ¿Escribir dibujos animados? Bart, ¿estás pensando en lo mismo que yo? No, no creo. Al suelo y cuenta hasta 100. ¡Yam! ¡Feliz Navidad, Soquetes! El mensaje navideño de todos los años. ¡Feliz Navidad, Soquetes! Les desea la Semana Está Perdida. ¡Feliz Navidad, Soquetes! Ahora sí. ¿Sabe qué tenemos? Dígame. ¡Veremos! ¡NOTICI-CIA! ¡Dumas acá y dumas ala! Robo, tiro, corrupso, mandanga, cachaza, barbijo. Así es, así es. De eso se trata. La OMS declara. Papá Noel podrá repartir regalos. Es inmune al COVID-19. ¡Ay, qué hijos de puta! Tengo dos pibes, boludo. ¿Por qué no declaraste lo contrario? Tengo dos pibes. ¿Quién piensa en mí, hermano? Dos regalos me tengo que hacer ahora. ¿Vos viste lo que son? No piensas, hermano. ¿Por qué la OMS dice que Papá Noel no sale este año, hermano? Me hacen re fácil. No saco a buscar regalos ahora al fin. ¡Vamos! Uno de los responsables de la Organización Mundial de la Salud se manifestó hoy sobre las fiestas navideñas y la actividad de Papá Noel. Y sorprendió al afirmar, comprendo la preocupación por él, porque es un anciano. La declaración completa de María Van, que fue encargada de la gestión de la OMS, la tenemos acá, y dice que comprende esto, pero aseguró, les puedo decir que Papá Noel es inmune a este virus. ¡Oh, my God! Es un viejo como de... andás a ver, 5.000 años que vive en el polo norte. ¿Vos te pensás que le hace algo a un coronavirus? Claro. ¿De a virus? Población de riesgo, el viejo, estoy escuchando. Pero ahí debe estar ultra protegido por los cielos del polo norte. Así que, niños, ya saben, nada los puede detener. Sigan demandando. Pidan lo que quieran, que Papá Noel anda con más plata, falta que digan. ¡Qué barro, eh! ¡Qué barro la diga, nada de complicarme, eh! Mujer denuncia a su novio por no proponerle matrimonio tras 8 años de relación. No habíamos traído eso, ¿no? No, no lo trajimos. Gertrude Noma es una mujer de 26 años de edad que ha denunciado a su pareja por no haberle pedido matrimonio tras 8 años de relación. ¿Sí? La mujer esta es de Zambia, considera que su novio le ha hecho perder el tiempo. 8 años de su vida. Lo llevó a la justicia. Y cansada de esperar a que le hiciera esta pregunta, che, ¿cuándo te va a caer? Decidió llevarlo a tribunales. Ella asegura que su pareja, Herbert Sarayki, le prometió que se casaría con ella e incluso pagó un adote tradicional llamada Lóbola. Se la paga a los padres de la pareja, ¿no? Exacto, unas ovejas, unas cosas más, unas alajas, unas alfombra. Es una señal de que la cuidara, es un compromiso sería. Claro. Incluso ambos tienen un hijo en común pero nunca convivieron juntos. Ah, tiene sus argumentos la señora. Sí. Eh, su señoría, él nunca ha sido señor, por eso lo traje a la corte, por eso merezco saber el camino a seguir y mi futuro con él. Eso es lo que dice, le habría dicho a Jartrude, ¿no? A la autoridad judicial. Además tiene sospechas de que su novio le ha sido infiel a raíz de leer unos mensajes suyos con otra voz. Esta mujer es tóxica. Le estuvo leyendo el celular. Le estuvo leyendo el Facebook. Claro, dice, o sea, lo apura a casarse, lo manda a la justicia por no casarse. Incluso dice que le mira el celular. Pero también puede ser que le dice, si sospecha de que sea infiel, ¿para qué quiere apurarse en casarse? Igual en el ranking de juicios del año, el que ganó para mí fue la que lo llevó a juicio porque era demasiado bueno. Ah, ese sí. Ese para mí ganó el año. No, ese lo ganaron. Porque no hay otra aplicación. Era demasiado bueno, quería que lo pelean. Se querían deshacer de vos. Este loco nunca me peleé. Él por su parte confesó al tribunal que sí quería contra el matrimonio, pero yo sí quería, ¿viste? Pero el problema era que no tenía dinero para hacerlo. Asimismo acusó a Nioma de la falta de comunicación que hicieron hacer. O sea, falta de comunicación en la pareja, porque ella nunca me presta atención. Tras escuchar los testimonios, la presidenta del tribunal dijo, gente, los platos se lavan en casa. Declaró que no podía hacer nada y tómensela de acá. Era más para la corte, para fórum. Claro, no se ponen de acuerdo ustedes, yo me voy a poner de acuerdo con ustedes. Yo tengo otro de pareja también, que discutíamos, que acá el asunto de este hombre se resolvía yendo a pescar con ustedes, ¿no? Mirá vos. Discutió con su pareja y caminó 450 kilómetros para despejar la cabeza. La calentura que se agarró ese muchacho. Un hombre de 48 años caminó más de 450 kilómetros tras discutir con su esposa con el fin de poder despejar su mente. Esto pasó en Italia. El sujeto fue visto por la policía en FUNO, según se consignan algunos medios. Y como estaba infringiendo la cuarentena, entonces lo detienen y le preguntan. ¿Qué está haciendo? Macué está haciendo... ¿Qué está haciendo por la zona? Cuesta hora, cuesta cuarentena y bueno, y entonces el hombre les dice, no salí a caminar porque me discutí con la vieja y salí a dar una vuelta. ¿Y de dónde vive usted? Acá, en tal lado. Dice, pero está a 500 kilómetros, señor. Después de contarle el problema a los policías, le dijeron, siga 500 más y empiece otra vida. ¿Por qué está peleado con su señora? Y por tal cosa, bueno, haga 500 kilómetros más y después pegue la vuelta y pase de largo otros 500 kilómetros. Pobre loco. Y entonces le preguntaron y dice, vine a pie para acá, no usé ningún medio, en estos días comía y bebía porque la gente que encontraba en el camino me ofrecía agua y comida. O sea, estoy bien, solo estoy un poco cansado. Sí. Y no sé por qué. De acá a San Blas dicen en medida de pesca. Claro. O sea, se fue caminando a pescar a Puerto Madryn, una cosa así, de acá. Yo he rubado un winama, yo he rubado un winama, una cosa rara, un muchacho de Kuala, de Uganda, en la zona de Kampala, con 48 años. El loco dice que come comida normal y que sus gases no huelen feo. Está. Pero al parecer mata a los mosquitos que están alrededor. Ah, es un arma química. Claro. En una zona de mucha malaria y todos quieren andar con él. Son ricos los pedos y mata a los mosquitos. Los gases repelentes de insectos de yos son famosos en la ciudad y la gente sabe que cada vez que él está cerca a los mosquitos desaparecen. O sea, se tira un pedo y desaparecen los mosquitos. Algunos dicen que los pedos del hombre han evolucionado para combatir a los mosquitos. O sea, como una adaptación de la raza. Sí, 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 una adaptación natural. Me vienen picando los mosquitos tantas generaciones que ahora mi cuerpo ha diseñado un antígeno. Sí, es una mutación favorable. Sí, una especie de X-Men sería. Claro, tiene un superpoder el show. Tiene un superpoder, es un mutante. El poder de tirarse un pedo y matar los mosquitos. Lindo para dormir la siesta con el loco. No tenés que dejar todo abierto. Sí, en esta época. Claro, o sea, lo invité a comer un locro, lo invité a comer un locro y le decís. Bueno, show, rumbo a Mirama, come bastante locro y toma bastante vino. Y te ha costado dormir las sienes. Dormís sin mosquitos. ¿Es que la bancada? ¿Quién duerme? ¿Te pones un respirar por la boca? Sí. Una máscara de gases nomás. Pero después dormís en cuero que no te van a picar los mosquitos. Es conocido en toda la ciudad como el hombre que puede matar mosquitos con sus pedos. Esto fue lo que confirma el barro de la ley. Ese es el apodo que tiene. Sí. Es medio largo, pero bueno. ¿Se acuerda de esa? Se va a Caimán, se va a Caimán, se va a la Barranquilla. ¿Qué fuerza tenía un hombre que un pedo mató a un burro? ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿Qué fuerza tenía en el burro? Bueno, este sería más o menos así. Cuando Yovo está cerca todos sabemos que los mosquitos desaparecerán. Es respetuoso con las personas que lo rodean y solo se tira de pedo cuando hay mosquitos que están en malaria. Ah, pero no, no. Es un gran superpoder. O sea, aparte tiene un radar. Claro, se tiene el selectivo. No es cualquier mosquito. ¿Viene un mosquito del dengue? No. Un mosquito de la malaria, pum. Ese lo estere. ¿Y apuntará así con el culo y los bajará de a uno? Yo calculo que deben ser... ¿Usted vio cómo esa artillería antiaérea lo agarrarán a agacharse, lo agarrarán de los codos y lo van moviendo así como si fuera una especie de telescopio? Y la aprietan, no sé, en la cabeza alto y para, pum. Pensaba en eso y jugarán, vamos a jugar a la ametralladora. Claro. Joe se prestará para esta jugada seguramente. Rompe récord mundial apilando 518 bloques de jengas sobre un solo bloque. Sobre uno solito. ¿Entendés? O sea, usted pone el primero paradito para arriba, el otro cruzado y arriba pone todos los otros. Ah, ¿en serio? Sí, sí. ¿Cuántos bloques hay? Aunque existen diferentes formas de dejar tu huella en la historia, dice el cronista, establecer un récord mundial Guinness es relativamente sencillo. Hay tantas opciones diferentes disponibles que es probable que puedas romper un récord al menos una vez y sumar tu nombre en el libro. Del libro del cual ya hemos hablado, ¿no? Uno de los récords mundiales interesantes es apilar bloques de jengas encima de un solo bloque vertical. Puede parecer inusual, pero la habilidad necesaria para lograrlo es abismal. ¿Cómo que no? O sea, acá se ve que te paras. Yo no estaría pudiendo subir dos sillas arriba a la mesa. Sí, yo no puedo subir de clase social. Imagínese. El récord mundial vigente durante bastante tiempo fue establecido por Tystar Bayanti, quien apiló 485 piezas en una pieza vertical y luego vino Kelvin de Mengaman, que pudo apilar 517 piezas rompiendo el anterior récord. Es decir, pero no pasó mucho tiempo antes de que IAMLEN, alias Captain Noodles, apilar a 518 bloques de jengas en una sola escultura vertical, marcando un nuevo récord. Y para terminar puso una sillita pequeña arriba de la pila. Ah, no, no, pero pará, 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 pará. Yo pensé que era que armaba una torre como el jengas. No sabía que era una sola maderita y arriba le vas poniendo... Claro, es una en vertical, una en horizontal y después arriba empiezan a apilarlas todas. Y la ponen de una manera tal que para repartir el peso es que lo hacen así, ¿no? Empiezan a generar algún tipo de... Claro, una especie esta de esfera casi. Mirá usted que es lo impresionante. Oboide o algo así, habría que ver que... Como medio como forma de trompo tiene, ¿no? Sí, después de eso se le habrá caído. Y siempre alguno viene y te sopla. Cuando haces una cosa así es como que... Como cuando haces la torre de cartas y viene tu hermana y te la sopla, ¿viste? Una noticia más tengo. Un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, un truco responsable en Arabia Saudita, nos comenta que el tribunal condenó recientemente a una mujer a tres meses de cárcel luego de que su esposo la demandara por revisarle el celular. Ah, mire usted. Viene en la línea con el anterior. Sí. Dice que la chabona accedía al teléfono mientras él estaba dormido. Copiaba todos los datos, incluidas fotos y conversaciones de chat, grupo de teléfono, para luego revisar toda la información. El hombre también se quejó de que su esposa compartía parte de su información privada con sus hermanos. Aunque la mujer se defendió diciendo que su esposo le había dado la contraseña de su teléfono y permiso para revisarlo, ya que lo había sorprendido conversando con otras mujeres y nosotras. O estamos hablando de otra tóxica. ¿Eh? O sea, y esta es una árabe que tiene los ojos, solamente se le ven los ojos. El marido presentó una denuncia contra su esposa y la policía la llamó para interrogarla. Luego se presentó un caso en su contra por violar la estricta ley de privacidad de los Emiratos Árabes Unidos que establece que las parejas casadas tienen prohibido acceder a los teléfonos personales de los cónyuges sin permiso. Incluso si uno de ellos sospecha que el otro lo está engañando. Este caso fue reportado... Sentó precedente. El 1 de octubre. O sea, es precedente ya. Sí, pero aparte... Aparte de infringir la ley, una ley también... Muy estrictas son árabes. Y creo que... Muy en contra de la mujer también, porque la mujer no se pudo casi ni defender. Dijo, si él me dio el permiso no le creyeron. Y a él le puso un forro. La mandó tres meses y apresó la esposa. Sí, muy... Tres meses en cana la mandaste a tu señora, boludo. ¿Cuánto la amá? Muy extraña la intervención judicial, ¿no? ¿Cómo judicializás? O sea, usted ama tan poco a su señora... O sea, usted señora es tan poco amada por su marido que aparte la ama a meter presa. O sea, y la chabona tiene que volver y seguir sometida a la sombra de su marido ahí en Arabia Saudita. Yo tengo otro también para cerrar ahí de otro planeta, de otras latitudes. Hungría, diputado anti-gay, fue encontrado en una orgía con 25 hombres. ¡Pah! Y era anti-gay, menos mal. Claro. Menos mal. Fundador del partido ultraconservador. Y bueno, su doble vida lo mantiene en conmoción a Hungría. En tanto que el anfitrión de la juntada, un joven de 29 años, dijo que organizaba estas reuniones habitualmente. Es como tomar un café, pero mientras tanto tenemos sexo a unos con otros. Te podés tomarnos el café, porque después si no te podés quemar. Claro, no puede ser. O sea, es como... En realidad es como ponerla tomando un café. El viernes pasado... Ya estamos tan acostumbrados. Es como ponerla tomando un café. Mientras el viernes pasado, bueno, revientan esta reunión y el tipo, mientras intentaba escapar por un tubo de desagüe, la policía lo detienen, revientan las cosas porque pandemia no se puede hacer juntadas. Y bueno, entonces, eso fue lo que pasó en Hungría. Seguiremos con nuestro anfitrión. Con 25 muchachos eran. Con nuestro anfitrión, sí. No sé si... ¿Y cómo haces para... No sé cómo sería la formación, cómo sería el fixture, quién contra quién. ¿Cómo jugás? Un 4-4-2 contra... O sea, esto es un 11 contra 11 y tres suplentes. Claro. ¿Eh? ¿Cómo sería? Depende del reglamento que se use de orgía en ese determinado lugar. A ver, usted está en una orgía con hombres. ¿Cuántas veces podría ser el amor? No, y el problema, claro, es que los hombres aguantan menos, ¿no? O sea, hay un periodo de recuperación que... Depende de lo que dure la orgía. Si dura una semana, capaz que pasas por medio equipo. Y claro, depende de la juntada, ¿no? Si hay alcohol, más. Si son dos días, bueno, ahí sí son... Capaz que siete, ocho me clavo. Qué vergüenza, qué vergüenza la gente, Dios mío, dan vergüenza. Bueno, eso es lo que tenemos, cualquier cosa, nuestro corresponsal en Hungría nos mantendrá al tanto. Dígale que eviten las fiestas, nuestros corresponsal en Hungría nos mantendrá al tanto. Y ya saben, no, eviten las fiestas, sobre todo por la cuestión del contacto tan estrecho, mantenga la distancia, no organizen los fiestas. Es un consejo de la semana. Y no, consejo bárbaro, aparte del coronavirus, todo el quilombo este, imagínate 25. Si uno está contagiado... Imagínese los contagiados que habrá habido. Salen millones contagiados. Yo me estoy preguntando si se habrá contagiado el coronavirus el senador Hungría. ¿Qué es más grave? ¿Que no hayan agarrado una orgía o que no hayan respetado el aislamiento por una orgía? Y en tanto diputado me parece que la falta más grave es no haber respetado las normativas. Claro, o sea, acá podés besar una teta, podés dormirte en la sesión, pero no es tardar de orgía. Tal cual. Siempre, siempre se tuvo a mal. Siempre se tuvo a mal vista la orgía, no sé por qué. El otro día vi la historia del Marqués de Sá. Estuvo preso ese loco. Sí, sí, hablamos del Marqués de Sá de la otra vuelta en el coso, en el puchero. Un sádico. De ahí viene el Marqués de Sá. Bueno, Dead Grips, nos vamos. Nos vamos a hacer una pausa y vamos a comer la tarta. Martillo Hammer en... En Argentina fue Martillo Hammer. Y qué bestia en Ecuador. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Martillo Hammer como... El... ¿Qué te iba a decir? Martillo, martillo, ¿no? El Sledgehammer es... El Sledgehammer todo junto es ese martillo con mango largo que tiene dibujado en las cachas del arma. De la Magnum 44, creo que es. Claro. Porque de hecho nace como una parodia de, entre otras cosas, de Harry el Sucio. De Harry el Sucio. De Harry el Sucio. El nombre hace referencia a Mindhammer. Y estamos hablando de una serie... ¿Cuál era? Es un actor de los 60, 50 que hacía series de efectivos. Harry el Sucio. No, Harry el Sucio era Clint Eastwood. Clint Eastwood. Y fue una serie que... Creada por... A ver cómo se llamaba este muchacho... No, no me acuerdo. Que terminó... Alan Spencer, ahí está. Que después terminó... Que se la propuso HBO. HBO terminó aceptándola. Y finalmente recae en la ABC. Y... Es una serie... Bueno, que juega con este tópico de... Del héroe rudo como... Y... Y al borde de la ley. De derecha, digamos. Onda Vengador Anónimo. Onda... Bueno, Harry el Sucio. Que en esa época las películas estaban muy de moda. Y de hecho, ABC la compra muy poco después de que se estrena una de las Harry el Sucio. Creo que es Alto Impacto, no me acuerdo ya. Sí. Y... Medio parecido de policía este de... Trust me. De la Academia de Policía. ¿Está violenta? Sí, está tomado... El personaje de la Academia de Policía puede estar bastante inspirado en algo como esto. Que es un policía que es ultraviolento, machista. Que tiene una relación muy compleja con su arma. Sí, sí, sí. Está enamorado de su arma. Y que está totalmente fuera de la realidad en cuanto a su relación con la violencia. Hay escenas como cuando le hacen la de la naranja mecánica. Esa referencia a la naranja mecánica que hay que lo exponen a imágenes de ultraviolencia. Y el loco pide que le den una copia de la cinta. Y está lleno así de chistes. Entonces, los chistes son muy... Como, por ejemplo, otro que se menciona es... Bueno, tiene una compañera que es Doro y Duro. Como escucharon en... Doro y Duro. Anne-Marie Martin, como escucharon en la presentación. Que viene a ser como la antítesis. Es una policía, una mujer policía. Todo lo contrario, que se trata de frenar. Claro, mucho más ubicada en la realidad. Pero que igual tira unas buenas patadas. Y hay un capítulo donde se vuelve medio sledge. Que se le cae algo en la cabeza y se vuelve sledge. Mirá. Y los diálogos son así, geniales. Como, hay chistes tipo... Según tú, sledge, las mujeres deberían estar descalzas y embarazadas todo el tiempo. Y él le dice, no, estoy a favor de que usen zapatos. Y está lleno así de microchistes. Todo el tiempo, con pequeños remates. Y cosas, incluso cosas que pasan atrás. También hay mucho de eso. Usaba una pistola Magnum calibre 44. Marca Smithy Wesson. Exacto. A que le hablaba como si fuera la persona... Con cachas... Le hablaba. Marfilias, con cachas blancas, ¿no? Con cachas blancas de marfil. Donde tenía dibujado el martillo con un círculo sobre la cabeza del martillo. Un Dodge... Tiene un auto de un Dodge St. Reyes. Sí, hecho pelota. Que tenía el sticker, el sticker que tenía el auto era... I love violencia. I love violence. ¿Cómo se diría en inglés? Hay, un corazón y violencia. Sí. Yo amo la violencia. Y tenía unos tiros que cuando se lo mandan a arreglar, como que no lo encuentra... ¿Te acuerdas que dice, no, le falta algo? Y lo empieza a cagar a tiro y le hace 4 o 5 agujeros para sentirlo más personal. Sí. Bueno, ¿cómo fue esta serie? El tipo era un policía, un agente... Claro, es un tipo... Que andaba de saco y corbata... Y totalmente, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, pero violento y misógino y... Pero gracioso. ¿Cómo se dice? El gatillo fácil sería la palabra, la acepción es un... Y le asignan... Tiene un jefe, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el jefe. Si lo buscás, mientras tanto... El Capitán Trunk. El Capitán Trunk. Por Harrison Page. Claro. Que lo odiaba, lo odiaba. Si le estaban tapando las cagadas continuamente a Slice Hammer, vivía estresado por el chabón. Y le terminan asignando a la compañera esta, a Dolly Duró, para que, bueno, un poco lo contenga y nada. Otro chiste que me acordé es que decía que estaba comprando unas botanas, estaba comprando unas cosas y alguien empezó a robar la tienda, entonces lo mató de un par de tiros y le dicen... ¿Pero eso era absolutamente necesario? Sí, necesitaba comprar botanas porque se me habían acabado. Y bueno, él tuvo mucha repercusión en su momento, pero no tanta como para ganar suficiente audiencia porque competía, lo habían puesto a competir con Dallas y División Miami, me parece. O sea, se las vio con... y después también tuvo que competir con el show de Bill Cosby, que estaba en la otra cadena, que siempre fue en Estados Unidos lo que más medía el show de Bill Cosby, Mucho tiempo después se descubrió que Bill Cosby era bastante mano larga y ahora viste que está censurado en Hollywood y al final Slash Hammer que era más sano que Bill Cosby. Sí, sí. Sí. Y Slash, bueno, todos los capítulos se basan mucho en esta cuestión de su violencia. Y en realidad anduvo bien, mucho mejor de lo que esperaba la compañía y por eso se renueva para una segunda temporada. De hecho, la primera temporada termina que él quiere desarmar una bomba nuclear y revienta todo. No sé si te acordás de ese capítulo. Sí. Ese sería el final de Slash Hammer. El final de la primera. Y la segunda temporada la hacen y se supone que pasan unos años antes. Cinco años antes, me parece. Y además también otra de las gracias que tenía Slash Hammer es que rompía muchas veces la cuarta pared. Que muchas veces hacía chistes como refiriéndose a otras series, a ellos como consumo de televisión. Tenía esas vueltas de tuerca que por ahí también la hacían media indie, media una serie que no era mainstream. Y que terminó sobreviviendo por convertirse de culto, no porque en su momento haya sido la serie más vista. Por lo menos en Estados Unidos. Acá siempre las series tuvieron suertes distintas porque como ya venían terminadas, ya tenían una o dos temporadas, te las ponían unos meses, si andaba te las repetían. Como hacían con MacGyver. Que tiene 1500 temporadas, MacGyver. Bueno. Hablamos de MacGyver. Martillo Hammer tuvo estas dos temporadas y se cerró brutamente. ¿Termina con la explosión de la bomba? O sea, muy bien. No, termina la primera temporada con la explosión de la bomba atómica. Y la segunda empieza como que son historias de años anteriores, de años previos a eso. Son una precuela. La segunda temporada viene a ser una precuela. Todo lo que pasa antes de eso. Claro. Pero bueno, igual hay un montón de coherencia. Igual no importa un poco tanto, ¿no? Es una... Última es una sitcom de comedia totalmente... Tiene mucho de eso de... De esto de Fontana Rosa, de... El Aceitoso. Claro, bueno. Es un poco por el lado de eso, de esa parodia, ¿no? Este... ¿Qué más comentar de la serie? La serie... Bueno, los actores... Él tuvo algunos otros papeles. Ella, Dolly, duró... Anne-Marie Martin se terminó casando con Michael Chilton. Mira. Michael Chilton es el tipo que escribió Jurassic Park, que escribió Esfera, que también se hizo película, y que escribió junto con Anne-Marie Martin, Twister. Mira. ¿Sabía usted que la frase de él era Confía en mí, sé exactamente lo que hago? Eso era lo que estaba queriendo decir y no me acordaba. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. ¿Sabe que no era la frase verdadera? ¿Cómo era la frase verdadera? En una entrevista con la página AVI Club, el director contó que la frase verdadera del inspector era Estoy loco, pero sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, la ABC no quiso que se le identificara como una persona con problemas mentales y cambió el dicho. A Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Que bueno, que también lo ponen en el lugar ese donde él está, que es un universo donde él tiene razón, y solo él tiene razón. Esa es la lógica que tiene Sledgehammer, ¿no? Como que él está en lo cierto y en un punto no comprende la realidad. Sí, 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 sí. Está totalmente desconectado, desfasado, y el chiste es ese. Como que es... Bueno, hoy en día esas personas conducen programas de televisión, pero en los 80 era más gracioso porque no se suponía que estaba mal lo que estaban diciendo. Otra cosita que le digo de esta serie, se convirtió en un cómic de Marvel, ¿sabiste? Sí, sí, hay algún cómic. Debido al éxito, Martillo Hammer salió de la pantalla chica para desembarcar en el increíble universo de los cómics. Marvel sacó dos ediciones. En la última, el detective se enfrentaba a Spider-Man o a alguien que aparentaba ser Spider-Man. Y parece que le fue bastante bien con esto, ¿eh? ¿Está bien, ¿eh? Sí, este... Bueno, lo interesante me parece que es eso. Como contenido es algo que después no... Vos mencionaste curiosamente también, es cierto. Yo no había establecido el puente, Sledgehammer, Buggy el Aceitoso, que Buggy el Aceitoso también es una parodia de Harry el Sucio. Y es interesante cómo ese humor sarcástico con respecto a la visión violenta del mundo, esta visión... Este... Ya estoy afiliado a los republicanos, dicen un chiste también, Hammer. Sí. No... Hoy en día sería impracticable por esto porque alguno consideraría que es apología a la violencia en vez de entender que se trata de precisamente lo contrario, de llevar eso al punto extremo del ridículo donde pierde todo sentido, ¿viste? Sí, era un humor muy particular de la época de los 70, a principios de los 80, que, bueno, con otras reglas en el mundo y que era muy graciosa para la época. No, para mí sigue funcionando, o sea, en ese código sigue funcionando perfectamente. De hecho, me parece que la ventaja que tiene es esa, que nadie se va a creer que... Que haya un policía tan loco. Claro, que Sledgehammer está en tono de... Que no está en tono de comedia, más allá de... Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, por ahí se hubiera durado más de dos temporadas y hubiera tendrido que seguir remando en ese código. Es un típico personaje de estos vacíos, así, que no le conoce la familia, ni quién es la madre, o sea, es solamente el capítulo que hacen. No, pero aparecen parientes en la serie. Pero no te establece una historia... No son los venegas de Chilevisión. No, no, sin embargo es una sitcom. Sin embargo es una sitcom, aparecen siempre las... Aparecen cada tanto los... Se llega a desarrollar un poco el personaje Sledge con un tío, la cuestión de la ex esposa, hay un desarrollo del personaje de por qué llega a ser lo que es y cómo es su visión del mundo, ¿no? Y esa es por ahí la gran gracia que tiene la serie. Sí, sí, sí. Que bueno, que esperemos que nunca se haga una remake porque si hay algo que detestamos en la semana está perdida es que hagan remake de estas cosas que funcionaron en su tiempo y que no tienen por qué ver. Justo yo hablaba de MacGyver, ponele, y hubo una remake de MacGyver. Sí, sí, la nombramos cuando decimos el MacGyver. Sí. Sí, que es un MacGyver muy joven y muy... Hoy salió noticia de una nueva remake de Harrison Ford que va a ser la quinta película de Indiana Jones. Sí, ya no. Esas no son remakes, esas supuestamente son en continuidad. Son continuidad. Claro, la remake sería otra no. Pero ya no aparece Harrison Ford, supuestamente. ¿En la quinta sí? En la última dicen que no. Me parece que hoy arregló contrato para que sí. Ah, hoy estaría... ¿Vos me estás confirmando? La tendría calentita acá la noticia. Harrison Ford estaría, si lo quiere chequear por ahí usted, estaría siendo Indiana Jones 5. Sí, sé que está saliendo la Harrison Ford 5. No sabía... Había leído todo lo contrario, créame, que Harrison Ford no estaba confirmado. Indiana Jones contará... Indiana Jones 5 contará con Harrison Ford y será la última... Que cuente con él, digamos. Que cuente con él, siendo Indiana Jones. Que también hay una remake del joven Indiana Jones, ¿se acuerda usted? Hay una serie del joven Indiana Jones, hubo en su momento una serie de joven Indiana Jones y bueno, y ahora vio que en la última Indiana Jones aparece el hijo. Ah, sí, sí, sí. Indiana Jones... Este... Usted piensa que... Este como era que... Arqueólogo, ¿no? Sí, es un arqueólogo con un látigo. Pero usted piensa que la arqueología es re aburrida, que es con pincelitos sacar huesos. No, este era buscador de tesoros. No hicimos Indiana Jones, es uno de los que quedó en el Twitter. Es que hizo... Hizo como es... Hitler le firmó el libro. ¿Se acuerda de esa parte que va... Se da vuelta y está Hitler y le firma el diario personal? Bueno, creo que no queda mucho más por decir de Sneshamer y si queda algo para decir que la historia nos cuje... La semana está perdida. ¿El último día del fin de semana o el primer? Ahí está. Hoy hablaremos del cuerpo humano. ¿Ustedes saben cuál es la parte preferida de las niñas? Las muñecas. ¿Cuál es la parte preferida de lo que hacen cheques? El talón. Rocío es una muñeca y Silvester es talón. Está bueno. ¿Cuál es el hueso que no es ni frío ni caliente? La tibia. ¿Qué pasa, chicos? Este es buenísimo. ¿Cuál es la parte del cuerpo que...? Pará, pará, pará. Dale tiempo a la gente. Sí, que pi... Perdón. Vas a dejar nada. Sí. Dale tiempo a la gente o reacciona. O la risa o la puteada pero dales tiempo. Sí, sí. Que son tan buenos los chistes que me excito. ¿Cuál es la parte del cuerpo que se compra en la verdulería? La pera. Dice, doctor, tengo pa' pera. Bueno, tome 10 pesos. Ahora tiene pa' pera y pa' durazno. No, no, no. Un señor va al médico y dice, doctor, ¿usted cree que puedo vivir 40 años más? Le dice, a ver, ¿usted fuma? No, le dice. ¿Y bebe alcohol? Tampoco. ¿Y sale de parranda con tus amigos? No. Entonces, ¿pa' qué quiero vivir 40 años más? Esperen, chicos. Esto es un parto. Pero, justamente, el chiste que viene ahora es de parto. Digo que el chiste que viene ahora es de parto. Está muy bueno. Dice, doctor, ¿cómo estuvo el parto? Dice, bien, pero bueno, le tuvimos que poner oxígeno. Ah, qué lástima. Yo le quería poner Juan Carlos. El doctor, hace días que no como y hace días que no bebo. Dice, ¿qué tengo? Y debe tener hambre y sed. ¿Cuál es? Seguimos. Mañana no me esperen porque me parece que con la cara de Gerardo no vengo. ¿Cuál es el colmo de un músico? Tener inflamación de cuerda. El colmo de un chofer de colectivos de ómnibus tener trastornos pasajeros. De un profesor de matemáticas tener problemas de cálculo. Cuidado, chicos. Este es el colmo. Baja, ya. Uno más y no voy. ¿Cuál es el colmo de los abogados? ¿Cómo? ¿Cómo no es el... Hablás claro. Disculpe. Disculpe. Este es el ejemplo de Matías Alec. Sí. Le mando un beso. Mi ídolo. ¿Cuál es el colmo de los abogados? Que le saquen la mula de juicio. Y voy con el último. Esperá. Dice, doctor, tengo... Dice, ¿qué es lo que tengo? Dice, usted tiene problemas de cleptomanía. Usted es cleptómano. Dice, uy, doctor, qué lástima. ¿Me va a recetar algo? Dice, sí, cuando me devuelvan la lapicera que me robó. Esperá, espera, espera. ¿Qué es lo que... Cuando te conozco, seguramente el año que viene vas a hacer otra vez una cosa parecida. Sí, vamos, cambiando un poco. Le agrego uno, el tipo que va al médico y le dice, doctor, tengo un problema. Sí. Me duele todo el cuerpo. Sí. Dice, pero ¿cómo le duele? Miren, me duele acá. Sí. Me duele acá. Me duele acá. Ajá. Me duele acá. Ajá. Me duele acá. Y el médico le dice, no, boludo, usted tiene el dedo fracturado. Muy bueno. No le tiran a Gerardo, no le tiran cosas, eh. Sí. Sí. La semana está perdida. ¿Tenías algo mejor que hacer? Bueno, hemos llegado a este último bloque, anteúltimo, último, de materia productiva. Y como le venía contando, va a venir por primera vez un amigo a hacer, no una entrevista, sino una charla, porque es una persona que tiene una amplia gama de experiencias en toda su vida. Y... Y vamos a hacer un seminario, pero no dio el tiempo para organizarlo. Sí. Esto no sé si no va a alcanzar una charla, pero bueno. Quisiera que se autopresente, amigo. Soy Claudio Ojeda, más conocido como El Pini. Criado acá en Rícolorado, nací en Bahía Blanca. El Pini, un amigo de acá del barrio del 30. Yo lo conozco de épocas pretéritas allá por cuando, en los años 80, fines de los 80, va a vagabundir, vamos por la pileta del cambio municipal. Recuerdo haber visto a un gran audaz nadador. Sí. Cuasi lo peces en el agua danzando al mejor estilo de la sirenita, haciendo cualquier acrobacia subacuática en diversos juegos como La Mancha, El Indio y demás cosas que están en la pileta. Sí. Mirá, así que bueno, vamos a hablar un poco de todas estas aventuras y desventuras del Pini. Sí. ¿Esa es la propuesta? Esa es la propuesta de él y mía, más que nada, que lo invité. Una charla. Una charla, porque le dije el otro día en un asado, vos Pini, ¿te animás a contar todas las cosas que hiciste en tu vida? ¿Hacía calzón quitado? Sí. Sí, me dice. ¿O no? Sí. Sí, tengo un par de aventuras. Sí, bueno, vamos a saludar antes de olvidarnos a... Vamos a saludar a la Eus que está escuchando, a la gente, a la juntata de la 90.3 que estaba ahí al... el Trejo y Flavia y el resto de la muchachada. Flavia, dijiste... ¿Y qué más faltaba saludar? ¿Alguien más habíamos dicho? Que... el profe... El profe... ¿Digién? Al Fefo, seguro, que está... No creo que esté... Ah, no sé, si no fue a hacer una mudanza a la plata. Y al resto de nuestros oyentes habituales que algunos no se comunican pero siempre sabemos que están ahí. Sí. Seguramente Marquito debe estar también. Bueno. No sé por dónde empezar hablando. Voy siempre a hablar al micrófono. Claro. ¿Sí? Ahí. No está... Tenés que mirar para acá. Así que bueno. Pini, contanos un poco... ¿Cómo dijiste? Naciste en Río Colorado en Bahía Blanca y te viniste en Chicotá. Te criaste. Nací en Bahía Blanca. Mal criado en Colorado. Mal criado en Colorado. Mal criado en Colorado. Asentado en el barrio 30 de Octubre toda la vida. Toda la vida. Toda la vida en el 30. Sí, no, no. Llegamos de chico llegué acá y pasamos por un par de barrios y terminamos ahí en la casa en el 30. Bien. Bueno, recordame aquel 30 de Octubre cuál fue la primer macana que recordás haber hecho en el 30 de Octubre. No, la primera no me la acuerdo. ¿La que recuerdes? La que recuerdes ¿De más chico? Sí. No sé. ¿Rompiste vidrios? No, no, nunca fue de año. Salvo un disturbio más grande que hubo. Estábamos en mi casa y con una macuana de jugo que estábamos ahí con los vecinos ahí en la esquina y acá hay un policía que se había mudado al frente de casa en diagonal. ¿Un rato y tenías enfrente? Sí, enfrente se había mudado y el muchacho no nos conocía y nada, estábamos ahí tranquilos y nos cayeron mal nos vieron a agredir ahí y bueno, se armó todo un disturbio. ¿Sí? Sí, terminó en una causa por intento de incendio y de la cual que es libre. ¿Quisiste prender fuego un policía? Sí, no, le planté una bomba molotov en la puerta. Así nomás. Le tiraste una bomba molotov a la casa de la policía. Tranqui, ¿cuántos años ahí? Nada, hace mucho tiempo o eso. ¿Te acordás? No, 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 pero fue la más grande que pasó ahí. La más grande de 30. Después de corridas ahí que nos han caído en el barrio, siempre fue medio de chicos, cuando me quería ir era medio mucho disturio, mucho bardo con la policía, mucha bronca había. porque sí, porque nos molestaban y se ve que nosotros nos molestábamos. ¿Alguna que se haya mandado a la policía ahí? Sí, se mandaron un par, un par de pibes ahí los golpearon, un par de pibes le tiraron un par de tiros, y nada, ahí quedó todo en la nada y están así. Bien. ¿Había algún dicho en el barrio del 30? Sí. ¿Cómo era? No sé si era un dicho. Algún pibe lo escribió ahí que decía que entrá si querés salir si podés. Entrá si querés salir si podés. Ese era el lema del 30. El lema que le habían puesto al 30 y nunca fue tan así, tan violento y tan picante. La pintaban... Hicieron una fama que vos decís que no tenía. No era para todo. No, no, la fama que le hicieron en ese momento, no, ahora vos ves que la gente quería desivarle. ¿Verdad? El shop se hace toda la vida por ahí. inauguradora y los pibes se mandaban su cagada de pibes nomás, pero nunca para ponerle la fama que le pusieron. No, no, ni hablar. Me imagino que no. Bueno, de ahí, de chico, has rumbeado, has conocido alguna vez, por decirlo así, probaste la droga? Sí. La incursioné toda. Sí. Sí, sí. En ese sentido creo que soy como un organismo que vino a probar todo. Una enciclopedia de la droga. Sí, sí, sí. He tomado floripondio cuatro veces. Tres veces me pegó bien, una me pegó muy mal. Sí, sí, yo he probado todo. La primera que probaste es marihuana. Sí. Creo que el alcohol fue el primero. El alcohol y después la droga. Sí, después, sí. ¿A qué edad empezaste a hacer esquina? Esquina, no sé, a los 14 años. A los 14 años se hacía esquina. Sí. Esquina y esquina en todos los barrios. pateaba y hacía esquina. Sí, sí. Y dónde se ranchaba a la noche, ponele. En la esquina de mi casa. La esquina de tu casa era ahí el punca. Sí, y si no salíamos no íbamos a la costa del río. Sí, acá siempre. Aventuras siempre. La costa del río siempre fue omnipresente. Sí, si no la plaza o siempre algún lugar, algún rancho ahí para parar siempre había. Antes pintaba sentarse también a veces hasta en la misma escala hasta que pusieron las rejas hasta en la cosa ahí del... No sé cómo se llama, de la iglesia. De la iglesia, viste que tenía unas rejitas que antes no estaban. En el campanario. En el campanario hasta ahí te lo voy a sentar. Sí, ranchar en la plaza. Sí. Banda, ahí donde estaban las fuentes de agua. Tengo entendido que bueno, has probado... ¿Cuál es la droga más poderosa que has probado? Más poderosa? La morfina, los derivados de la morfina. Sí, los opiáceos. Opiáceos. ¿Qué opiáceos has probado? Tramadol, todos son derivados del... Son todas pancas esas, más que nada, pastillas. en cantidad. En cantidad. Sí. ¿Qué efecto te hace? en eso. Te relaja mucho. Te relaja mucho. Y perdés noción en espacio temporal. A veces sí. ¿Están a la altura del floripondio? No, el floripondio no, no, no. El floripondio es más fuerte. Es alucinógeno. Ah, alucinógeno. Sí. Esto es más relajante, o sea, te duerme y te quedás en un estado muy relajado. En pavote. ¿Y el floripondio? No, no en pavote, te relaja mucho. Te relaja mucho. Te duerme, sí. Si la mezclás con alcohol, eso me queda con alcohol. Sí, lo potencia. Lo potencia. Sí, el alcohol es el primer problema de todos. Esa es la onda. El alcohol lo potencia todo. El alcohol potencia todo. ¿Has probado cocaína? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez? No recuerdo. ¿No recuerdo? No, no recuerdo. En Bahía Blanca. ¿En Bahía Blanca? En Bahía Blanca. Por unos años que anduve por allá, como unos 18, 20 años o menos, anduve por ahí, ahí, probé la cocaína. ¿Virá que loco? En cantidad. ¿En cantidad? En cantidad, sí. Qué bárbaro. No sé que es tanto cantidad, sino que era mucho así, como que exactamente, te satura, viste. He tenido eso, que estaba muy arriba también y después te saturaba, no queda más, esta mierda. Sí. Sí, Como estoy en este momento, en el que me cansa. Sí, tal cual. ¿Has probado el LCD? Sí. Sí, también, un par de veces. Está bueno, se lo tengo que agarrar bien el mambo. Sí. Como puede estar colgado cuatro días. Albert Hoffman decía que eran para no hacer más de una o dos veces al año. Claro, no, pero por ahí te vas tomando un cuartito, te tomás otro cuartito. La vas llevando. La vas llevando, no es tampoco pegarse el pepazo para quedar volado. Por ejemplo, el fundador de Pink Floyd tuvo una sobredosis de LCD, dicen. Posiblemente haya tenido esquizofrenia, Sid Barrett. Claro, eso. No fomentaba por el LCD. Sí, la hermana cuenta que hay un fin de semana donde ella dice que cuando volvió era otra persona, que se fue, que iba, fueron un fin de semana así a hacer un viaje de LCD y el globo igual era heavy, se la ponía bastante con, sobre todo con eso, calculo, en esa época también, pero nunca se blanqueó el, ¿cómo se dice? El historial médico de Sid Barrett. Por eso tampoco sabemos al día de la fecha realmente qué es lo que tenía Sid Barrett. Pero en general se, posiblemente haya estado, sí, bastante loco y no se sabe bien en que por ahí en muchos periodos no se sabe si bien medicado. No. Porque esos discos que hacen... no son peligrosos si no lo saben manejar. Sí, tal cual. Te iba a hacer una consulta, ¿has tenido alguna sobredosis? No. No, siempre te manejaste. No, sí. He tenido la gracia que he estado, pero me he lavado con todo y he llegado a mi casa y sigo bien. Mirá bien. Y me la he repuesto. Qué bien. Bueno, qué bien que nada está ya pasada. No, sí. Pero... Tampoco me... Pero bueno, eso es lo que rescato, o sea, qué persona tan lúcida y tan coherente, muchos no tienen la suerte de tener el aguante que tenés vos. Sí. Hoy hablábamos de los X-Men, no sé si es tanto común. No, no. No sé nada. Pero si es una... He sobrevivido. Si es una cosa que creo que vos conocías muy bien los límites, me parece. Sí, sí. Sí, puede ser. Los conocí. Yo probé, por ejemplo, hablando de todo esto, la pasta base a los 14 años en Santiago de Chile. Sí. Y lo vi y vi que yo digo, si sigo con esta gilada, tiro mi vida acá, ¿entendés? Y no quiero quedarme acá. No, no. Entonces eso, dije, nunca más y nunca más. Pasó por... Claro. Y no... Sí, sí. Y algo que, o sea, que llegué a conocerlo, ¿entendés? Por eso es que por ahí tengo la idea esta de que vine a probar todo, ¿entendés? Y lo hice. Pero acá, locura de loco, he probado acá, gilada, ¿entendés? Que... ¿Poxyram? Sí, mucho. Mucho. Mucho, mucho. Cuatro litros por semana me quemaba algo así. Una locura. Sí, sí, una locura. No sé cómo tengo todavía la capacidad de respirar, ¿entendés? Porque con todo lo que jale yo tendría que tener los pulmones secos. Claro. Increíble. Hablando un poquito de esto de tu vida un poco, sé que has viajado a otros países, has andado por Estados Unidos, por España, por Chile, allá nos vas a contar. Contanos la historia de cómo llegás a Houston. Llego a Houston a través de una amiga que conocí en Bahía Blanca, Clara, nada, española ella, es un marido norteamericano, y nada, hice buena amistad con ellos, me llevaron de viaje para allá, estuve tres meses en Estados Unidos. ¿Dónde los conociste? En Bahía Blanca. ¿En Bahía Blanca? Sí. ¿En alguna situación particular? Sí, en una clínica de rehabilitación. Qué grande, o sea, ¿les caíste bien en la clínica? Sí, fue muy loco porque nos juntaron todos ahí para presentarnos ahí unos animales, unos reptiles, y llevaron un varano africano y lo largaron así en el piso y el chabón, el bicho, sale corriendo y se me tira encima. Y yo, en vez de asustarme así, lo manoteo, no me hace gusto la garra. Y la chabona y el loco flashearon con eso, entonces empezaron a hacer amistad conmigo y bueno, me cayeron bien, yo les caí bien y bueno, hicimos una amistad que todavía perdura en el tiempo. Y nada, me llevaron ahí como de regalo así de amistad. Tres meses a Houston en Estados Unidos. ¿Qué hiciste en Houston? ¿Apenas llegaste? Nada, estuve pasando el tiempo ahí con ellos, visité un par de lugares. ¿Qué lugares conociste? Por ejemplo, el Álamo, fuimos a a las carreras de las finales de la Copa Winston de Drax, de Picadas. Ah, sí, la Copa Winston donde ese año fuimos. Mirá que una. Eso, a Baynón, a San Antonio. Mucha cerveza de vaso grande y con mucha grasa, ¿no? compramos con el chabón, salíamos en lata, compraba los packs de lata así, lo llevábamos frío y salíamos a la camioneta con el lado. ¿Sería una pata perrear? Sí, para ti perrear era ir a los campos de tiro. ¿Conocías a San Antonio la ciudad donde jugó Ginovili? Sí, 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 conocí ahí. Estuvimos un par de días. ¿Y qué estábamos? Nosotros estábamos en... ¿Y qué hacían? ¿Tomaban mucha cerveza? ¿Se drogaban también? Sí, también tenían marihuana, como loco. ¿Marihuana como loco? Sí, comprábamos ahí nomás. ¿Heroína no? Colgada, colgada, sí, no. Así, tipo de drogada. ¿Se compraba colgada en el mercado de marihuana? Sí. ¿Era es legal allá? Sí, no, no era legal, pero bueno, se compraba ahí. La legalizábamos. Estaba legalizado, tocaba y compraste. Mirá que bueno. O sea que anduviste en casas de dealers, por decirlo así. Chabones así que producían, que cultivaban y vendían. ¿Dealer marihuana era? Sí. Sí, ahí tienen unos indoors muy heavy. Sí, sí, mucha producción ahí. Mucha luz, artificiales, extractores. ¿Dónde más anduviste? Sobre todo por Latinoamérica, ¿no? Sí, no, estuve en Chile también, en Chile fue un par de veces, ahí fue, ahí conocí un par de playas. En Chile tuve una aventura, estuve 40 días en un psiquiátrico. ¿Estuviste 40 días en un psiquiátrico? me agarró una re locura allá y terminé 40 días en un psiquiátrico. ¿Por qué te había agarrado una locura? No sé qué fue, supuestamente fue un desbalance neuroquímico, digo yo que fue eso. ¿Más? O me pasé de... ¿De floripondio? No, no sé. ¿De algo? No, ¿te acordás de qué te pasa? La cosa que apareciste desnudo en la calle y me contaban. ¿Puede ser? Puede ser, sí. ¿Y ahí 40 días internados? 40 días internados. Sí, mínimo. Muy locos, sí, había reoblado las zapatillas, andaban cualquier. ¿Conociste gente en el... Sí, conocí un par de locos, boludo. Uno se cagó matando. Apareció también en pelota, allá por el medio de un campo, muerto, se le agarró una muerte súbita. Mirá, corriendo en pelota por el campo. No sé si corriendo en pelota, pero... te subiste. ¿Lo han tirado ahí? No, no, no. Estaba para atrás ponerlo. Bueno, zafé de todo eso, ¿viste? Tuvo un rey viaje, estuvo re lindo el viaje igual. Y bueno, me habían medicado un montón de pastillas, ¿viste? Sí. Porque me querían poner en la normalidad. ¿Te querían normalizar? Claro, o sea, que dentro de un espectro así, yo tenía que tomar pastillas para bajar un poco mi locura. Claro. Acomodar los niveles de todo el organismo. Me diagnosticaron bipolar, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Dicen, ah, qué bipolaridad, ni mierda, estos chabones me quieren manejar en cualquiera. Me entraron a la pastilla, estaba re bobo, ¿viste? No, no, no era yo pensando ahí, bueno, todo lleno de pastilla. Estaba en pastilla. Así que nada, agarré, vine acá a los chabones, llegué de allá de Chile. ¿Y cómo saliste del geriatría? Nada, me fueron a retirar. Ah, te fueron a retirar. Claro, me dieron el alta porque me ve que me dijeron con las pastillas, está bien, listo. Que se siga medicando. Claro, que se siga medicando. Llegué acá y dije, no tomo una puta pastilla más y listo. ¿Y sí? Nada. Y entonces no tomo una puta pastilla más. Fue y se las dejé todas así, tomadas, me daban como cuatro pastillas distintas para, ¿qué? Para meterme dentro de su normalidad, ¿entendés? Déjeme tranquilo, ¿no? Claro. Es peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, te terminan matando. ¿Qué hacen vida? Te terminan matando, esas pastillas o las psicofármacas son una basura, boludo. Te terminan quemando la cabeza. Es cierto, es cierto. ¿Fuiste a España también? Sí, a tomar un café. ¿Fuiste a España a tomar un café? Sí, fui a España a tomar un café. A ver. Bueno, resulta que con esta misma gente, con la que viajé a Estados Unidos, nada, me pagaron el pasaje a España, ¿viste? Que vaya de vuelta a visitarnos para allá. Y nada, llegué allá y me pidieron en la... ahí en... inmigraciones, me pedían una carta de invitación a nombre, a través de una alcaldía, una historia que nunca me... que sabíamos que tenía que hacer hacienda, ¿eh? Sí. Así que nada, llegué ahí, me tomé un café, me revisaron, me mandaron ahí como un tipo... ahí un cuadrado así nomás para esperar a ver qué mierda hacían conmigo. Y nada, me dejaron hablar por teléfono ahí con la gente esta y nada, me trataron para la mierda, así que España le eché una maldición de la concha a su madre y ahí tiene la presidencia que tienen ahora. Por hijo de puta. Ahí viene. Bien, sí, 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 está de acuerdo, está de acuerdo. Así que nada, me tomé un café y me volví, cagado de la risa. Qué capo el tipo, fue a tomar... Contanos... has estado cerca de la muerte. Sí, un par de veces. Contanos esas veces que estuviste cerca de la muerte. No, no sé. La más grande que tuve. ¿La primera? No, tuve una sola. La primera es la más grande o te la acordás. La primera que tengo es... en Buenos Aires me apuñalaron. Como once apuñaladas. Once apuñaladas. Sí, tengo todo... Todo pinchado. Sí. Tengo una... ¿Por qué te apuñalaron? No, de locura que estaba, me agarré con un boliviano que nada que ver y... Y bueno, se pinchó todo y... ¿Y vos bardeaste? Sí, no, guardeamos los dos. Se nos picamos. Y bueno, se pinchó todo y... ¿Y vos le terminé ahí? No, cuéntame. Estaba sentado en la plaza ahí, nada más después de la bronca y nada. Llegó una ambulancia también al hospital. Lamparoscopía. Todo muy... triparrota. Sí, no, no, no sé. Pero estoy bien. Pinchado en el intestino, pero no estoy bien. Nada, tengo un tajo del ombligo hasta la mitad del pecho que parece que fuera un alguien. Sí. En ese momento, vos sabés que sentí que me agarraron así, boludo, estaba abierto así y me dijeron no, vení para acá. Me metieron de vuelta y me cosieron. Sí. Sí, callé esa, no ha sido la anestesia. Capaz, sí que... Pero fue así, viste. La anestesia tiene esa particularidad y me quedé hijo de puta y me dijo hijo de puta vos no terminaste para acá las cosas. Te quedaba acá a sufrirme. Me condenaron a seguir viviendo. Pero estás muy bien. Sí. Creo que estoy siendo poderente. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí, por ahí del liso... Mental y físicamente bien. Sí, creo que físicamente si soy de mucho caminar. Soy de mucho caminar, sí. Mirá que bien. Y... Y así, ¿algún otro lado más que hayas visitado? No. No, por muchos lugares. ¿Los lugares más locos que has estado? ¿Los mejores paisajes? Las Colora. Piedras Colora. Las Piedras Colora. ¿Te gustan las Piedras Colora? Sí, me gustan las Piedras Colora. La Piedras Colora es un resurgimiento de piedras que hay que están sobre la montaña. Sí. Sobre los Andes. Y se pierde todo en la meseta y todo eso así y resurgen ahí en esa parte. Mirá. Es muy... Está bueno. Tiene unas dunas muy peoras. Está buenísimo. Tiene un... Y... Y... O sea... Geográficamente el lugar que tiene está muy bueno porque está ahí cerca de lo que es la parte de Puerto Argentino que es la parte del... Que sale del Golfo que es una isla. Así que... Sí. Esa parte está genial. También tiene un punto geográfico muy importante. Está muy bueno. Supuestamente eso es lo que utilizaban los cruzados, los... Sí, hay una historia de eso. Los caballeros templarios que supuestamente trajeron el... Sí, hay una historia. El Santo Grial y hacían... Tenían el puerto ahí en... Claro. Sí, hay una historia que dicen eso. La meseta de Somuncura. La entrada de la meseta. Fuerte Argentina. Muy bueno. ¿Anduviste buscando tesoros por ahí? No, no. Anduve caminando las dunas, sí, pero... Anduve caminando. Ah, está buenísimo el lugar ese. Bueno, eh... Atacaste un policía... Con una molotoba en la casa, ¿no? Sí, sí. Fue en esta área que ya está... Se tuvo que ir. Se fue solo. Porque el chabón partió. Sí. Pero bueno, yo también me pasé de mambo. Sí, sí, se te fue la mano. ¿Alguna otra trifulca con la policía? Sí, hubo un par de ahí. De bardo. Se llevaron un par de vecinos presos. Los pibes subiendo por los techos, expandidos arriba del techo. Sí, se armaba mucho bardo. Mucho vino, mucho escabio. Y bueno, se ponían violentos. Se ponían violentos los muchachos. Viajaste, me dijiste, a Houston, a España, tú anduviste por Chile. Sí. Trabajás mucho... Estás trabajando en la ruta. Sí, sí, trabajo en la ruta. Me gusta vender, soy comerciante. Mirá. Me gusta, me gusta el comercio. Me gusta el trato con la gente. Te gusta el trato con la gente de comercio. Sí. Sí, hago algo, sí. Trato de hacer. Bueno. Cocino, soy cocinero. Laguré mucho en cocina. Tuve un par de temporadas lagurando en las grutas, ahí mismo en Colorado, también. Me gusta la cocina, soy buen cocinero. Cocinero, muy bien. Sí. ¿Algo más que le quieran preguntar? Alpini, producción, compañero. No, este... Por ahí de acá de... Ha cambiado mucho el paisaje de Río Colorado y estaba pensando en esto, ¿no? En los lugares como las costas donde fuimos de niños. Ahora hay más costas, por ejemplo. Hay algunos lugares que te acuerdes y algunos lugares que vos digas ahora, che, ahora está más lindo estar en tal o cual lado. ¿Qué te parece cómo cambió el paisaje de Río Colorado? Y si te sentís como que pertenecés a este lugar o todavía no tenés arraigo. No, no, no sé. Yo hago bases y voy sin Río Colorado. Me gusta por ahí vivir. Siempre fue tranquilo. Bueno, nosotros hemos ido de vacaciones y ha quedado la puerta abierta de mi casa porque no cerraba bien. El viento la abrió y la vecina entró por la ventana y la cerró con un mueble para que no se abra la puerta y salió, ¿entendés? Yo rescato eso, lo lindo de Río Colorado todavía que estamos, o sea, no sé qué onda, ¿entendés? Más allá de que hay un par de casos ahora que se están escuchando, ¿entendés? Pero yo tengo la confianza que acá hay de Río Colorado yo sigo con la puerta abierta de mi casa nunca le he hecho llave, ¿entendés? La ventana no se traba. Los chicos pueden jugar tranquilo en la canchita pueden ir caminando a la escuela. Sí, yo rescato eso de Río Colorado eso es lo lindo que tiene Río Colorado ahora si me puedo ir para otro lado también me voy porque me gusta irme sé que base tengo acá en Río Colorado pero tengo eso de que también me gusta irme y viajar donde pinte la posibilidad de arrancar para cualquier lado arranco, ¿entendés? He tenido hace poco la oportunidad de irme a Neuquén y preferí quedarme a trabajar acá ¿entendés? de irme allá que tenía otra posibilidad laboral pero preferí quedarme acá para invertir acá en Río Colorado en mí mismo, en mi familia por ahí de último compartí un poco más y... y lo malo de Río Colorado no sé no le veo lo malo de Río Colorado trato de no verlo por ahí hay que hay que trabajar mucho o o o bajar no sé moverse mucho para conseguir ciertas cosas que no vale la pena para tanto disturbio ¿entendés? para poder habilitarse ¿entendés? para poder conseguirse las cosas que uno requiere ¿entendés? eso está un poco atrasado, ¿no? sí sí, sí lo traba mucho como que no como que le falta un poco más de cultura del ser más abierto y el ser más cooperativo sí, total ¿cómo ves el futuro del mundo? así a unos 100 años no, a unos 100 años ¿cómo vamos a estar entre 100 años? ¿existirá el mundo? ¿desistirá 100 años? y depende de las elecciones que hagan las generaciones nuevas ahora que vienen de los pibes de ponerle de 16 a 25 años que que traten de hacer las cosas bien ¿entendés? porque son las generaciones que vienen de que vienen atrás nuestro ¿entendés? yo ya tengo 42 voy para 43 ¿entendés? yo entiendo que los pibes a partir de ya de los 20 años tienen que tener su la capacidad más o menos como para poder proyectarse a rescatar lo que lo que les queda ¿entendés? lo que les dejamos tratar de mejorarlo porque no sé no sé si les estamos dejando algo piola a los pibes y eso que tengo 40 años imagínatelo de 60 las cagadas que se mandan si, si, si eso es importante lo que uno deje y bueno que ellos que estén no crean un mundo vacío sino con motivaciones con mucho arte que despierte las mentes de las personas que nos hagan hacer un mundo mejor bueno ¿Argentina dentro de 100 años lo ve con deuda? no depende hay que seguir un par de gobiernos peronistas ¿sí? sí o al menos justicialistas ¿entendés? por ahí el peronismo está mal visto pero por la palabra misma ¿no? porque a través de los medios se ha tratado de demonizar lo que es el peronismo en sí que el peronismo es un movimiento que va creciendo simplemente va mutando siempre se va adaptando a los tiempos sí se va adaptando no es el peronismo de Perón ya lo dijeron varios que no es el peronismo va mutando y que todas las generaciones y todos los que se van acoplando o sumándose al pensamiento de lo que es realmente el justicialismo ¿no? no es la cooperación el preocuparse por el otro el ser más cooperativo ¿no? es con ver ser un poco más ver la realidad del que está al lado ¿no? sí, sí, sí más solidario eh bien ¿nos querés contar algo en particular? no, nada yo vine dispuesto a que pregunte yo tenía una pregunta puedo contestar si puedo contesto si no digo no saben no contesto no, ¿escuchó este programa usted a lo largo del año? sí, un par de veces los acompañé escuchándolo otras veces me dormí ¿qué le pareció? bueno, muy bueno estamos haciendo el balance el fin de año vine un par de veces a acompañarlo y como el agente X pero nada sí, me parece muy bueno me parece sí, ahora vamos a pedir unas palabras de la producción porque también corresponde sí claro muy muy divertido muy ameno me encantan las historias de las historietas y de las cosas porque las viví todas ¿entendés? por ahí me encanta la información que va y hay cosas que no sabía me encantó el programa muy bueno muy ameno les agradezco bueno muchas gracias por estar compartiendo siempre vamos a agradecerte la buena onda y lo que nos has contado lo hemos hecho así medio aliviano pero bueno son historias fuertes en realidad que no se las recomendamos a los jóvenes no 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 es difícil poder resistirse ¿no? pero yo les diría que no 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 si yo vi mucho mal ¿no? ¿entendés? en eso por ejemplo eso en la pasta lo que me pasó en Chile fue eso llegué a un momento estaba sentado en un sillón de un auto en un en la parte de atrás de un auto ¿entendés? todo quemado sentado sobre los resortes miro el piso así y había un montón de encendedores ¿entendés? habían como 70 encendedores más no sé cuántos ¿entendés? y veo así y todos chabones todos flacos ¿entendés? fumando de una pipa así peleándose por un no Dios ¿yo qué hago acá? me voy a la mierda y arranqué el chabón vamos a la mierda loco porque yo acá no me voy a quedar no que vamos a quedar no tomate nada me agarro los papeles así me voy corriendo voy pongo el canal tú 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 a la mierda no vamos y bueno y volví y estoy acá hay un tema de de los rusos hijos de puta que tiene una línea que a mí siempre me fascinó que dice siempre estoy donde quiero estar a mí me parece que hay hay un punto de quiebre cuando uno está mal o cuando uno está en una situación de mierda que es rescatarse de eso si vos yo quiero seguir estando acá o sea si no y ahí te das ese click y te vas porque vos decís no en este lugar no quiero estar si te dejas quebrar te va si 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 lo naturalizás y lo dejas pasar este es como que si lo asimilás como todo en esta vida que desgraciadamente uno ha tenido la suerte también eso de poder elegir porque hay gente que no no puede hacer ese quiebre porque está encerrada o está preso en su ciudad si 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 o enfermo no saben salir no se es muy yo conozco gente que no conocen de donde viven no conocen 40 cuadras a su alrededor en Buenos Aires pasa mucho eso si vienen sacados en su cuadrado yo me gusta salir igual esta temporada las sacan la ruta si si voy a estar acá en la ruta acceso sur a la IPF que podemos probar ahí y hay varias cosas tengo frutos secos tengo las frutas de estación todo local trabajo con todo producto tengo licuado unos salamines caseros muy buenos cerezas queso cerezas duran todo lo que es fruta de estación trabajo con productores locales bueno tengo nueces almendras frutos secos como la ves a la tarde vinos locales tengo también como vino un gualicho que oficia este programa tengo el gualicho ahí oficia este programa cuartanaca bueno Pini como la ves a la temporada esta viene buena la temporada si hay que ver hay que ver que no se frene porque haya rebrotes muy grandes de esta cuestión pero yo veo a la gente que anda muy relajada anda muy relajada poco barbijo poco barbijo si igual y vos como la llevaste que cosa a la cuarentena haciendo lo que pude malabares malabares y se paga trabajando con lo poco que podían vendiendo huevos semillas sobreviviste a las drogas las puñaladas como no vas a sobrevivir a la pandemia si ni hablar como no voy a sobrevivir a esto pero más vale yo tengo amigos que vivían ahí en la calle en Buenos Aires yo estuve viviendo en Plaza Miserere un tiempo ahí mismo donde me apuñalaron pude ponerle 20 días viviendo ahí un mes y pico un mes en la plaza en la plaza al frente en la recoba esta Plaza Miserere en la recoba todos los chabones levantan colchones meten cierran la puerta de los negocios tiran los colchones abajo y nada dormir ahí ni el terquero pasamos una navidad arriba está el coso de miles viste de la agrupación social esta arriba ahí en la recoba frente a Plaza Miserere está eso y bajan unos chabones en una camioneta y bajan dos corderos viste y caen los locos así para subirlo así suben uno y el otro se los dejan ahí en la calle así que a juntar cartones que no sé qué mierda y hacer un cordero para los que viven en la calle eran como 40 o no así que lo hicimos ahí lloviznaba ese día ¿qué otras cosas te pasaron en Buenos Aires así muy locas? no nada me divertí mucho vendiendo barriletes ahí porque tenías me he puesto barriletes ah tenías puesto barriletes si tenías puesto barriletes muy locos hicimos mucha plata en ese tiempo y en vez de irme a un hotel y eso nada me quedaba en la calle no por nuevas casas sino para compartir con los chabones ¿y luego? si muy bueno me gustó esa experiencia estuvo bueno así que anduve barrileteando también barrileteaste por todo una barrilete en un par de lugares sí que bueno que es un buen ingreso de dinero vendiendo barriletes aunque no lo puedan creer te he visto en ferias del pueblo vendiendo barriletes también esos voladores que tirabas para arriba también esos luminosos también hacía que bueno 40 minutitos me decía 800 pesos en 40 minutos tirando como que hay una abstinencia de fiesta de así de un buen carnaval de una buena fiesta del pueblo venimos de un año cuando se hagan las fiestas de vuelta se va a vender como loco si posiblemente ahora si no se si lo voy a hacer porque lo haga otro está bueno si si no más yo le hago el contacto claro pueden preguntar en la radio claro si le hacemos albulmación ahí bien nos vamos a ir yendo de este bloque para llegar al bloque final vamos a ver si nos da una palabra a la producción dale saluda a Freddy también que nos está escuchando pero vamos ya tenemos el Facu pero vení vení o quiere que hablaremos ahora decí algo decí no aunque sea saludar feliz año nuevo a la cámara a ver como te sale feliz año nuevo abre la nueva temporada tenemos que poner el micrófono ya ya forma parte con la apertura va a tener que decir la temporada que viene esto es la semana está perdida porque es como el espíritu del programa es el que viene el lunes acá exactamente tiene que que decirle él 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 y nada agradecer a la gente que nos escuchó todo este año la verdad que estuvo piola hacer radio un año más vos me habías insistido para hacer radio mucho tiempo y la verdad tengo que agradecerte porque al final después como vos decías a veces duermo en la radio porque hay semanas que pongo la radio a la mañana está Juan Pablo pongo a la mediodía está Juan Pablo pongo a la tardecita está Juan Pablo la arma media radio ya estoy es como que están diciendo algo tengo algo para decir estaba haciendo esto y se me ocurrió el otro si pero bueno te copaste con la radio te gusta lo bueno es que no me echan entonces igual tenés que venir los días que anda tranquilo el coyote cósmico porque mejor hay días mejor ni pasar yo banco a esta radio y bueno hay días que ya nos conocemos entonces ya en la entrada me mira así como y los saludo buen día y hasta luego listo ya de la puerta hay veces que te tenés que asomar y hacer así nomás del vidrio yo lo conozco ya cuando yo lo conozco por como tira el mate como de sencilla el mate si sale afuera y lo tira así con rabia no no hay que entrar no es como que das una raya con la hierba en el piso y tira el mate así ahí no pases hermano pero bueno también la otra gente que está en la radio es muy buena y algunos hasta han convivido con nosotros como rama de Rocolorado Nacho el sábado los hermanos Muñoz el jueves las chicas el martes con Hablando a tu corazón ahora también está Nelson el viernes Nelson y el chico este nuevo Lucio Lucio Minetti con ahí como se llama Pensamiento de Caracol como el tema del príncipe del príncipe Pena este como como es tu relación con la música Pini que que estás escuchando últimamente yo escucho metal metal y folclore argentino escucho ponerle desde Hermética B8 lo que es Nacional Malón metal te gusta mucho el metal nacional internacional el rock el rock nacional también me gusta soy multifacético en lo que es la música te gusta la cumbia escucho música en inglés la cumbia también me gusta la buena cumbia si la buena cumbia el reggaetón también me gusta el buen reggaetón el hip hop el rap como sos para el baile no rechoto de madera tengo que estar con un par de copetas encima para bailarte una buena cumbia pero tenés algún baile de villamite encima si de pibe tenías fuiste a la barraca alguna vez si he ido si en villamite los bailes familiares de pibito si están rebueno está buenísimo eso boliche también anduve portado anduve la curanda los boliche acá en colorado enramadas 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 también de un par nunca tengo ningún disturbio ninguna mirá le pintan le pintan de mala fama que no sé qué pero están dicen que hay que entrar con unas puñaladas de ventaja claro tenés que entrar a la espalda tenés que entrar a la espalda porque va saliendo si no te puñalas si así así en chile se ponen bravas 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 que pasa no no se ponen bravas se desconocen los muchachos hay mucho copete el eterna pisco allá acá tomas virre vino allá toman pisco bebida blanca se la ponen bebida blanca se la ponen te toman medio litro cada uno quedan pedo todo el culo volviendo a las drogas el alcohol es como una de las drogas no no si es el que es el principal y el que potencia todo el que si el que lo rompe todo viste yo había yo había dejado el alcohol hace una semana y media 5 petean pero bueno llegó el cumpleaños de un amigo cumpleaños del oscar pa listo un par de vinos una lata de birra listo ya está se terminó la abstinencia de alcohol que tenía si le arranqué pero bueno hay que tomar poco no hay que tomar despacio jajaja 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 te puedes tomar tres litros pero la tomas de la paz no te la tomes con agua no pero yo me tomaba un litro un viaje no y tratar de tratar de estar sentado no pelear con nadie también claro lo más relajado si yo voy a jugar para los dos pero me voy a dejar el alcohol viste que termina haciendo eso que potencia determinadas actitudes que si hace que quiebre las las cosas ¿no? si hay gente quebrás una conducta ya quebrás una conducta te pasás de copete y se atardito te lo hace todo no es así si el copete estimula que quieras fumar que quieras tomar es el que te desinhibe 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 de ahí vos prendes lo que vos quieras y todo viene bien y claro después todo viene bien y todo va a terminar una raya todo es así si 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 te tomaba una guerra no sé si una no no pero arranca así te tomaba una bueno me tomo dos y ya la tercera ya que si te arranca la raya yo me vengo cuidando bien eso me quedo sentado no ninguna pero si pero te lleva a eso te lleva a eso el catalizador el catalizador es el alcohol te tomaste tres birras y ya que le arranca es el catalizador entonces hay que evitarlo tres birras que tomas claro pero lo que sea ¿no? timbear o salir de puta o lo que sea lo que sea lo que pinte no no tenés que terminar en cualquiera vos arranca con eso tres birras arrancaste listo es así a ver que ser humano no a ver quién resistes te arrancaste tres birras ya que le arranca para que ir ya que le haces otra cosa no está normal hay que no uy mañana me te quiero a laburar no ya te arranca ya está pensando en renunciar claro si si ya para que te laburo de mierda no pará viste la tercera birra sería la peligrosa eh eh cuando usted está en la segunda diga una más y me la pongo claro sépalo sépalo muy bien ahí sépalo la tercera es la vencida si no si ya tomaste cuatro antes de arrancar ¿sabes cómo termina? en caravana dos días sin dormir ¿no? y si y con lo que pinte panca, churro, merca, pepa ah pero ya estamos en una edad que ya no la seguimos juego, timba yo por lo menos no no tenemos ni el cuerpo ni la guita viste claro alcohol en gel y todo si ¿por qué elijiste este tema para cerrar? porque si bueno vamos a cerrar con un tema de calle 13 eh cerrando ¿ya nos vamos entonces? si nos vamos hasta el año que viene hasta el año que viene por fin gracias por todo perdón por tan poco eh bueno esto fue la semana está perdida aquí se fue el picadillo todos los lunes de 22 a 0 horas tenemos una oferta que no podes rechazar la semana la semana está perdida la semana está perdida con la conducción de Juan Pablo Eguisequiel no había otra cosa no había otra cosa un saludo mucho c Shadow